Ebrahim Raisi, el octavo presidente de Irán, un clérigo con una larga trayectoria en la política y el poder judicial. Raisi nació en 1960 en Mashak, la segunda ciudad más grande de Irán después de Teherán. No le bastaron los estudios religiosos y continuó sus estudios académicos hasta obtener un doctorado en Derecho Judicial. Su carrera comenzó en el Poder Judicial y ocupó el puesto judicial más alto en 2019 cuando asumió el cargo de jefe del Poder Judicial iraní. Anteriormente, ocupó cargos judiciales claves, incluido el de fiscal general entre 2014 y 2016. Antes de eso, fue nombrado fiscal general de Teherán y jefe del Departamento de Inspección General. Además, fue miembro de la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema. Raisi ha sido miembro de la Asamblea de Expertos desde 2007 y se desempeñó como vicepresidente de la Asamblea. Este organismo desempeña un papel esencial en el sistema político de la República Islámica de Irán, ya que está autorizado a elegir y destituir al líder supremo. Raisi buscó establecer una economía resistente y mejorar la producción interna de su país y no descuidar los elementos de poder, especialmente el programa nuclear. A pesar de su inclusión personal en la lista de sanciones de Estados Unidos y Europa, se adherió a opciones políticas y económicas que dependen de la producción local contra las sanciones estadounidenses y occidentales impuestas a Irán durante décadas. Al igual que los líderes iraníes, Raisi adoptó la doctrina de luchar contra Israel y adoptó la opción de apoyar plenamente a los palestinos. Por su política y posiciones, los israelíes lo describen como el presidente más extremista de Irán Y a través de la clavidad. Y a través de la clavidad. el objetivo de que los ríos de la gente sea el marco del régimen sehiyonistico. Durante su mandato y tras la batalla del diluvio de Al-Aqsa, Teherán atacó a la entidad ocupante por primera vez con misiles y drones en respuesta al ataque de Israel contra el consulado iraní en Damasco. El 19 de mayo de 2024, Raisi cayó mártir en el accidente del helicóptero en el que viajaba, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y otras figuras iraníes. Raisi partió tras una vida de servicio a Irán, apoyo a Palestina y lucha contra el terrorismo, dejando un pueblo fuerte y unido y a una resistencia victoriosa.